Brasil Diego Marcet, el hermano del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Sin embargo, al ser ciudadano brasileño no puede ser extraditado y su defensa aduce que la justicia paraguaya lo acusa por portación de apellido para acercarse a su hermano, quien no tiene pensado entregarse ni en Paraguay ni en Bolivia, donde también es requerido. Vamos a tratar de conocer cómo continúa este proceso, en qué consiste la estrategia de defensa de Marcet y para eso recibimos a su abogado o a uno de los abogados de la familia Marcet, Santiago Moratorio. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Capaz que conviene comenzar, bueno, haciendo una apuesta a punto de en qué está la situación, digamos, procesal de la familia Marcet a la luz de las últimas novedades que habían surgido. Bien, justo en el día de ayer me informaron de una sentencia definitiva con respecto al asunto de Diego, Diego Marcet Alba, que es el hermano de Sebastián Marcet, donde se dio lo que nosotros esperábamos, que era una desestimación de la extradición al Paraguay y además nuestra solicitud de revocación de la prisión provisional, como se llama en Brasil, acá prisión preventiva, también una solicitud de revocación que la misma fue aceptada. Por lo tanto, lo que falta ahora es determinados plazos procesales que conlleva el derecho penal internacional, pero estamos próximos a la liberación de Diego Marcet. La revocación, ¿qué implicarían concretamente? Que quede en libertad. Que quede en libertad. O sea, ya se desestimó que lo vayan a enviar a Paraguay, ahora están viendo que pueda circular libremente por Brasil y que queden, por lo menos la justicia brasileña no lo persiga. Eso mismo. Lo que estaba, él estaba en prisión provisional para los efectos de la extradición. Bueno, si bien la alarma pública y todo lo que llega de Paraguay y de Bolivia era que había sido un duro golpe al clan Marcet, y bueno, nosotros fue lo que dijimos en su momento de que no solo no había un hecho imputable que se le pueda imputar, valga la redundancia, a Diego, sino que además no iba a ser posible la extradición, porque por el artículo 5, literal I, de la constitución brasileña lo prohíbe. Eso, no es que lo prohíbe, pero no extradita a Brasil, no extradita a sus con nacionales. O sea que ahí está, la novedad no es mayor a lo que ustedes esperaban que ocurriera, porque por tener ciudadanía brasileña justamente no la iban a poder extraditar. Exacto. Lo que ocurrió fueron que pasaron 40 días más o menos desde que fue detenido en Foz Iguazú, Diego, y bueno, nosotros esperábamos esto, es lo que nosotros salimos a decir públicamente y que también el propio Sebastián dijo en la oportunidad cuando él se manifestó en los medios a fines del año pasado. Es decir, ¿lo habían calculado eso de que lo capturaran en Brasil porque no tiene extradición con otros países? Exacto. Él estaba en Brasil para entregarse, para hacer su entrega. ¿El procedimiento en el cual él termina entregándose fue, me imagino, una negociación con las autoridades brasileñas? No llegó a darse, porque cuando estaban en proceso de comienzo de las negociaciones es que le llega la información a la policía brasileña y lo detienen. Le hacen un allanamiento y lo detienen. Él no llegó a entregarse, lo que tienen antes en plena inicio de negociación. Y judicialmente el proceso que se recorrió para llegar a esta sentencia definitiva de la que mencionabas, que se dio en el día de ayer, no tiene que ver con una especie de acuerdo abreviado, pensando en términos de acá, sino que fue la propia dilucidación de los efectos de que Brasil no extradita a sus ciudadanos. Exactamente. Las dos cosas. No solo que Brasil no extradita a sus con nacionales, sino que además no hay una imputación seria y no hay un hecho delictivo que lo vincule al hermano, a Diego, con ninguna actividad relacionada al narcotráfico ni ningún hecho delictivo. Eso es lo que sostienen ustedes, pero la justicia brasileña llegó a entrar en eso, que sería el fondo del asunto? Claro, no llegó a entrar, pero que acepten la revocación de la prisión provisional es todo un logro, dice mucho de lo que nosotros entendemos, que es, como bien lo mencionabas al principio, una imputación por portación de apellido. Lo que nosotros entendemos es que se está haciendo justicia con la familia Marcet, que es la operación a ultranza de Paraguay, la operación a ultranza Pi, en relación principalmente a Sebastián Marcet y a su familia, lo que hace o lo que fomenta es una especie de chantaje. Ahora podemos entrar en ese proceso, pero para ir cerrando y entendiendo el capítulo de su hermano, ¿la revocación no es un procedimiento que automáticamente se dispara a partir de que cae la extradición? No, existía la posibilidad de que él continúe en prisión provisional para que Brasil siga investigando. Por lo tanto, es algo posible. Pero ahora Brasil sigue investigando a pesar de haberlo dejado en libertad. Exacto. No, todavía no. Bueno, cuando lo dejó en libertad. Claro, que era nuestra pretensión, y la pretensión por supuesto de los colegas que están trabajando en Brasil, de que no se le aplique la medida cautelar más gravosa que la prisión preventiva. Y cuando no hay elementos, no hay evidencia para que ellos, para llegar a eso, en el análisis de los riesgos que hay que realizar para ver si se aplica o no la medida cautelar más gravosa, no hay tales riesgos. Usted hablaba de chantaje de la parte de la justicia paraguaya, ya no solo en torno a la situación del hermano, sino a la situación también del propio Sebastián Marceta. ¿A qué aluden con eso? ¿Dónde está el chantaje? El tema con esa operación es que fueron muchísimas cosas. Ahora, la semana pasada, un nuevo imputado en esa operación ultranza. Pero en sí, esa operación empezó con un fiscal, Lorenzo Lescano, de Paraguay, que fue quien comenzó las investigaciones y que en su momento no había imputado a Sebastián por falta de evidencia. Y luego de eso fue juzgado en lo que en Paraguay se llama la GEM, que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y ese procedimiento administrativo paraguayo dio como resultado que no se le aplicó ninguna sanción a ese fiscal y fue como quien dice, sobreseguido. Igualmente, por no encontrar elementos que impliquen que ese fiscal había procedido de manera que no correspondía o que había realizado imputaciones sin fundamento. Pero no solo que fue sobreseguido, sino que además luego lo cambiaron. Y luego pasaron 4 o 5 fiscales por esa operación. Incluyendo uno que fue asesinado por los narcotraficantes. No pasó, nunca pasó por esa operación el fiscal Pechi. ¿Era el fiscal de tráfico de drogas? Por supuesto, pero no de la operación ultranza. Era un fiscal de crimen organizado. De crimen organizado. No estuvo, no participó en la operación ultranza, pide el fiscal Pechi. Pero lo mataron los narcotraficantes. Eso parece. Pero entonces, ¿cuál es la tesis que ponen arriba de la mesa? O sea, que Sebastián Marcet no es un narcotraficante. No, no, no. Eso no lo estoy diciendo. Que en la operación donde se lo busca imputar como el máximo responsable, no solo de un homicidio, que además tiene detenidos y en prisión a los autores materiales. El homicidio de Pechi. Exacto, el homicidio fiscal Pechi. Que tiene líneas de investigación con autores, con sus autores intelectuales. Que ninguna lleva a Marcet. No solo eso, sino que además en la operación ultranza no hay elementos contundentes contra él y mucho menos contra su familia, que en una imputación, como dije en otros medios, de más de mil fojas, le dedican una carilla a la esposa, al hermano y al cuñado. Pero en el caso concretamente de Sebastián Marcet, es claro que él es un narcotraficante. Él mismo lo ha asumido. En la entrevista con Santo Iseña lo hablaba como algo, digamos, parte de su vida. O sea, ¿ahí no hay, por parte de Paraguay, justamente, un requerimiento de Marcet por esa situación? Hay un requerimiento por parte de Paraguay. Sí. El tema que nosotros para eso, nuestra función, somos los abogados defensores y tiene que haber elementos de convicción suficientes en mi plena prueba, prueba, evidencia, que lo impliquen. ¿Y no hay todo eso? ¿No existe? Para la familia, absolutamente no. Para él, concretamente. Para él, en principio, tendríamos que ir más profundamente a la imputación, pero podría haber alguna evidencia, no es el caso de la familia, pero que nada lleva a indicarlo como el autor intelectual de absolutamente toda la operación. ¿Sabe que me asombra lo que me dice? Porque me sorprendió. Yo, obviamente, no conozco la realidad paraguaya al dedillo, ¿no? Pero BBC, uno de los medios más prestigiosos del mundo, tres casos de alto perfil que dirigía el fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Número uno, a Ultranza. Diario de la Nación de Paraguay, el fiscal Pecci, el operativo Ultranza, lo dirigía, según el diario de la Nación de Paraguay, el fiscal Pecci. A Marcelo Pecci fue uno de los fiscales embarcados en el operativo antinarco a Ultranza. Claro, claro. Me parece que usted sabe más que la BBC o que el diario de la Nación de Paraguay, en fin, me resulta asombroso, digamos. No, no, no. Yo lo que hablo es con los colegas paraguayos y le puedo traer la imputación y no surge en ningún momento. Toda la prensa del mundo dice que el fiscal Marcelo Pecci estaba en el operativo Ultranza. Y también toda la prensa le adjudica a Sebastián. No, eso lo dijo el diario El Tiempo de Bogotá. Sí, sí. En concreto. Fue replicado por varios. Sí, sí, pero son cosas distintas. El Tiempo de Bogotá dijo que Sebastián Marcet estaba implicado en el asesinato de Marcelo Pecci. Hasta el presidente de Colombia. Hasta ahora la justicia colombiana no se hizo eco de lo que dijo el diario El Tiempo de Bogotá. Pero que el fiscal Pecci estaba dirigiendo la operación. Ultranza lo dice todo, es la prensa de todo el mundo. No surge del expediente ni de las imputaciones. No surge a ustedes, parece que a todo el resto del... No, no surge, exacto. Sí, sí, claro, yo hablo por lo que no surge a nosotros. ¿Y cómo es la estrategia? ¿Cuánto tiempo más va a estar Marcet en algún lugar del mundo que no se sabe exactamente cuál es? Lo que pretendemos es que se haga justicia con la familia. Que se le bajen las alertas rojas de Interpol y que se investigue en caso de haber evidencia en su contra. Tanto para la esposa como para el hermano y para el cuñado. Eso es principalmente el enfoque que tenemos ahora. Fue motivo de las reuniones con la fiscal de Macrotráfico acá en Uruguay. Ahora vamos a eso, pero del expediente de la justicia paraguaya, por ejemplo, se señala que hemos constatado que, hablando del hermano de Marcet, que posee un documento de identidad paraguayo con numeración ta-ta-ta-ta-ta, con el cual ha registrado varios movimientos migratorios en nuestro país. En este punto queremos resaltar un detalle observado en sus registros migratorios, donde consta que durante el año 2021 ha mantenido flujo de ingreso y salida desde yace a la República de Bolivia, incluso en el mes de mayo del año 2021. Ingreso a nuestro país a bordo de un avión privado. La hipótesis investigativa indica que el investigado, Diego Nicolás Marcet Alba, se habría erradicado en la República de Bolivia durante el último año, actuando en carácter de nexo con miembros de la organización criminal que coordinan las operaciones ilícitas de ese país. Eso más allá de la discusión a propósito del auto que Marcet dice que le regaló a su hermano, que también figura en el expediente. O sea, ya son, en todo caso, dos elementos. El hecho de las entradas y salidas desde Bolivia a Paraguay, digamos que no tendrían que tener nada que ver con el giro o con la actividad de Marcet como narcotraficante, aparte del auto. Claro, son esas dos cosas. A Diego Marcet se lo pretende imputar sin ninguna evidencia como el nexo con una organización, una supuesta organización en Bolivia. Pero sí parecería que están constatadas las entradas y salidas frecuentes de Paraguay hacia Bolivia, más allá de la sospecha además de que ese documento también era falso. Claro, eso y en el proceso actual que se está dando en Foz de Iguazú, se requirió la autenticidad de esa nacionalidad, del certificado de nacimiento que presentó la defensa brasileña en este caso, y los resultados fueron que era... El documento era original. Era original. Exacto. Y además que no perdió la nacionalidad brasileña, que de acuerdo al artículo 12, creo que era de la Constitución brasileña, hay determinados aristas que pueden hacerte perder la nacionalidad y eso no se dio. Por eso también fue que se dio en todo este plazo de 40 días de prisión provisoria. Bueno, ahí hay un punto en cuanto a la estrategia que ustedes vienen llevando adelante que a mí no me queda claro, pero quizás lo he explicado en alguna de las notas que ha dado, y es cuál iba a ser el mecanismo que parece caído, por el cual estaban buscando algún tipo de acuerdo con la justicia de nuestro país en relación a la familia de Marcet, en la medida que ellos no estaban requeridos por la justicia local, están requeridos en Paraguay, ¿cómo hubiese sido el procedimiento de esa negociación para arribar a una solución que a ustedes los conformara y que finalmente no se dio? Que Uruguay no extradite, una vez que se entreguen acá en Uruguay, tanto la esposa como su cuñado, que Uruguay no los extradite y que se rija por un tratado anterior al vigente que le da la facultad al Uruguay de juzgar a sus nacionales. Pero eso no sería ilegal. Es un aspecto interpretativo de la norma. Por supuesto que si se aplica... Acaba de decir que hay un tratado anterior al vigente, quiere decir que en la medida que están, digamos, por un tema de los tiempos queda derogado, ¿no? El tratado del Mercosur del 99 no es que derogue absolutamente todo para atrás. Pero si refieren a lo mismo queda derogado. Bueno, nosotros lo que intentamos es que se le dé una interpretación que sea favorable para la familia. Una interpretación que es contraria a primer año de derecho. No, no sería contraria. Brasil, en este caso, que también firmó el tratado del 99 del Mercosur, aplica uno de 1924 anterior y lo viene aplicando constitucionalmente. ¿Esa posibilidad se cayó? Por el momento se cayó, pero nosotros estamos dispuestos a seguir las conversaciones y verla eventualmente si se puede llegar a algo. Entendemos que en Paraguay no están dadas las garantías para el juzgamiento de la familia de Sebastián Marcet. Ahora, si se lograra por este acuerdo, que sinceramente desde este lugar parece un poco raro aplicar algo que ya no funciona, pero pongámosle que se logra este acuerdo, la familia llega, se entrega, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que haría Marcet? ¿Dónde se entregaría? Si es que se entregaría. No, se entregaría un juicio, ¿no? No, no, es que en ningún momento se habló de la entrega de Sebastián Marcet. No, en algún momento se habló de la entrega de Sebastián Marcet. De mi parte, de nuestra parte no. De la entrega de él no, estamos hablando siempre de su familia. Sí, y él, ¿cuál sería el movimiento? ¿Seguir perdido en el mundo? No tengo conocimiento de los pasos a seguir de él. Me llama la atención que una de las peticiones sea que Interpol quite las alertas rojas cuando estamos hablando de una persona que está prófugo, que se vincula al crimen organizado, que está en duda si cometió ciertos delitos, para lo cual hay que hacer un juicio. Y esta persona evita presentarse ante la justicia para hacer un juicio. ¿Por qué debería sacarse la alerta roja con todos estos elementos que configuran que la alerta roja debe existir? ¿De qué persona te referís? A Marcet, al mismo Marcet. Ah, no, es que nosotros no estamos pidiendo que se quite la... ¿Para la relación dijiste? No, para la familia. Ok. Eso, quizás no me explique bien, te pido disculpas. No, no sé. Es para la familia lo que nosotros entendemos que hay. No es la manera, y si estamos hablando de un Estado de Derecho donde se respeten las normas, no es la manera de perseguir el crimen organizado o alguien que se busca a través del chantaje con su familia y las alertas rojas sin una imputación fundada ni con evidencia. Porque en los tres casos hay falta de evidencia y hay una imputación irrisoria en una operación de las más importantes de la historia de Paraguay. Lo que pasa es que llama la atención que se hable de garantías... Obviamente las garantías se tienen que respetar, pero que desde el lado del crimen organizado se pida respeto o se diga, por ejemplo, que la justicia de Paraguay no les da garantías. Digo, es un Estado democrático reconocido en todos los ámbitos de la OEA, de las Naciones Unidas, es una democracia. ¿En base a que usted no le da garantías de Paraguay? A la propia imputación de la operación Outransa y a todo lo que ha ocurrido en ese país con esa imputación y a través de la opinión de los abogados defensores que están trabajando ahí. Está, del crimen organizado, digamos. No, no sería del crimen organizado, sería de lo que es la imputación. Claro, pensé que el punto de veo es que Marcet, que es el eje central del crimen organizado, solicita que se contemplen las normas jurídicas y tal, que está bien. Pero hay como una incoherencia, ¿no? En apoyarse en una estrategia así cuando una persona desconoce absolutamente cualquier tipo de normativo. Estamos solicitándole su defensa, ¿no? En este caso, el abogado que está trabajando en el Paraguay, el colega que está trabajando en Foz de Iguazú en este momento en Brasil y las reuniones y las pretensiones que lleva adelante mi persona. Sí, pero no la defensa en un juicio, es la defensa de una persona que está prófuga. Es decir, una cosa es que se entregue, se juzgue y tenga su defensa. Estamos hablando de una persona que está prófuga. Exactamente, estamos hablando de cuál es la imputación. De negociaciones, como si fueran dos poderes establecidos. No, no, de ninguna manera. Es lo que yo estoy escuchando. Es decir, no estamos ante dos estados o dos instituciones. Por supuesto que no. Estamos ante una defensa y respeto de las libertades, del debido proceso, de la no autoincriminación. ¿Qué tendría que pasar entonces para que se pudiera llegar a ese juicio en el que él tuviera su defensa? Que se pueda en el Uruguay, si se entregan en el Uruguay, que se enjuice acá. ¿Que se enjuice quién? La familia. Que se enjuice, pero acá no hay cargos. No. En todo caso, los indicios de actividad delictiva que están vistos en el procedimiento de Transapil son en Paraguay. Entonces, acá en Uruguay no habría elementos para avanzar con ningún tipo de imputación. Tendrían que solicitar los proficios y llevar adelante la investigación acá. Que eso en este momento no va a ocurrir. Yo comparto con la mirada de Leo de que la situación es curiosa y paradójica de que desde el crimen organizado, que es en definitiva una de las mayores avenazas que tienen los estados de derecho en Latinoamérica, se señale a un estado como el de Paraguay de que no están dadas las garantías del debido proceso. Pero al margen de eso, convengamos, y acláremelo si yo me equivoco, que lo que hay es una imputación de parte de la fiscalía con la policía, en definitiva, que llevó adelante la investigación. Después se dispara el resto de los procesamientos de garantistas de un estado de derecho. Entra a jugar el juez, entra a una segunda instancia, eventualmente una tercera instancia. No tengo claro cómo funciona la justicia en Paraguay. Pero lo que están eludiendo en este momento es a la fiscalía, en definitiva. La justicia no ha podido entrar a jugar su partido en la medida de que Marcet no se entregó. Exactamente. Por ejemplo, es lo que está pasando ahora con Diego Marcet. Pero Diego Marcet está en Brasil. Claro, está en Brasil. Lo que está haciendo es la justicia brasileña. Claro, pero Marcet no se ha sometido a la justicia paraguaya. Marcet está eludiendo la acusación de la fiscalía y del trabajo en conjunto con la policía. La justicia y sus mecanismos garantistas no han entrado a jugar y no se puede hablar de si se garantiza o no el estado de derecho en Paraguay en la medida de que ustedes están eludiendo la justicia. Exacto. De nuestro parecer, y hablando de la familia, como vos de la familia, de Marcet y vuelvo a repetir, lo que ya hay, hay como algo que se sobrepasa de los estándares mínimos, de los requerimientos mínimos para formalizar a una persona o para que quede en calidad de imputado. ¿Y la mejor forma no sería someterse a la justicia paraguaya justamente para que se desencadenen los mecanismos de garantía y poder demostrar esto que para ustedes están de perro grullo? En este momento no es la pretensión que se va a realizar. ¿Y es igual el rol de un abogado cuando tiene que defender a un narcotraficante que cayó preso y va a ser juzgado por la justicia, a cuando representa un narco que está prófugo en realidad y las acciones que realiza ya no es que estén encaminadas a defenderlo de un proceso judicial, sino a eludirlo y eventualmente que pueda continuar con su actividad delictiva? Eso es lejos de la realidad. Lo que nosotros hacemos es la defensa, una vez que cae detenido o que se entrega, la defensa. Y también eventualmente, como pasa mucho, se pueden hacer reuniones previas para una entrega pacífica, que eso se da. Hay en todos lados. Pero no, la de eludir, colaborar con eludir, está cuando tiene delito. Uno mira la película completa, lo que uno puede inferir, y corríjame si me equivoco, es que lo que se está haciendo en este momento es tratar o buscar una estrategia para sacar presión a Sebastián Marcet respecto a la situación de su familia para que él esté más libre de manos para no tener que entregarse. Esa es una lectura. La otra lectura es que luego de que se pueda concretar el enjuiciamiento de su familia, él pueda evaluar luego entregarse a él. ¿Y por qué lo haría? Ahora que está más complicado y que está toda su familia acercada y no lo hace, ¿por qué se entregaría una vez que esté resuelta la situación de su familia? Sí, porque él considera, y él mismo lo dijo, que lo más importante que tiene es su familia. Por lo tanto, él quiere destrabar o solucionar y que se enjuicie a su familia. Mi duda es como, perdón, hay algunas cosas que me cuesta un poco entender el funcionamiento, pero ¿cómo se defiende? ¿Bajo qué argumento se defiende que una persona que está perseguida por la justicia, que es un narcotraficante, que está prófugo, que no se entregue? O sea, avalar esa situación de prófugo. ¿Cómo se defiende? Yo en ningún momento, ni los colegas que están trabajando, defendemos que no se entregue. Nosotros no estamos haciendo eso. ¿Ustedes creen que se debería entregar? Lo que pasa es que no es nuestra función como abogados, que estamos específicamente en el rol de la defensa penal, ni siquiera intervenir en los pasos a seguir o lo que va a ser. Solo nosotros nos enfocamos en la defensa, en la evidencia, en el proceso penal, en qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué elementos tiene la fiscalía, cuál es la teoría del caso de la fiscalía, que en este caso era, por ejemplo, con Diego, que era el colaborador con Bolivia, o que ese auto fue entrega como parte de honorarios por su función. Nosotros tenemos otra teoría del caso y entendemos que esta evidencia no tiene sustento alguno. Lo mismo pasa con la esposa, que entendían que por el solo hecho de abrir una sociedad que no tuvo ni ingresos ni salidas de dinero, ni ningún movimiento financiero, solo con eso ya querer imputarla a un delito que va de una pena de 5 a 15 años. Nosotros lo que estamos enfocados en eso, los pasos a seguir, la colaboración para que quede en libertad, nada más lejos de la realidad. Usted sí colaboró para que quedara en libertad. Cuando, digamos, usted participó, ahí hay un elemento interesante que no ha sido tan discutido, cuando explotó el caso del pasaporte, cuando Marcet queda detenido en Dubái, rápidamente el foco se puso en las gestiones realizadas por Alejandro Balbi para obtenerlo. Sin embargo, lo que libera Marcet no es el pasaporte, sino la nota que usted gestiona y envía a Cancillería en la que se explica que Marcet está en condiciones de tramitar el pasaporte uruguayo. Usted hizo esa gestión. De hecho, en las investigaciones que se han hecho, han surgido comunicaciones entre usted y la cónsul Fiorella Prado, en la que ya le explicita, de hecho, que no necesariamente la nota en la cual se dice que Marcet está en condiciones de tramitar el pasaporte va a implicar a la postre que se le termine dando el pasaporte y usted le dice que no, que lo que necesita en este momento es la nota y es la nota la que lo termina liberando. O sea, si usted sí fue el abogado de Marcet, digamos, Marcet tiene varios abogados. O sea, Alejandro Balbi en Fiscalía cuando habla del caso, dice que no sabía que por otro lado usted estaba actuando en el caso. No sé si usted sabía que Balbi estaba actuando también por otro lado. Es interesante eso. Pero bueno, usted es quien termina tomando las acciones que llevan a la liberación de Marcet en el ambiente. Exacto. O sea, yo cumplí con mi función de abogado al específicamente conseguir los antecedentes judiciales, homologarlos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego una vez que estaba eso en camino, solicitarle a la cónsul esa nota para brindársela al abogado defensor de Milratos Árabes. ¿Desde cuándo trabaja con Marcet? Dos o tres años atrás. O sea, mucho antes o con el episodio? No, no. Antes tengo ciertas vinculaciones, digo, en temas de defensas penales. ¿Respecto a él o respecto a gente de su entorno? No, es que Marcet es del 2018 que no está en Uruguay. Yo nunca ejercí como abogado defensor de Marcet, salvo en esa circunstancia que acabas de mencionar. Pero algunas personas vinculadas con él que yo defendí, sí. Ahí está, el vínculo llega a través de personas acá en Uruguay que usted defendió, que estaban vinculadas a, no sé cómo se autodemía, de hecho, del clan Marcet. Defensas penales vinculadas a él, sí. ¿Y qué resolución tuvieron esas defensas? Fueron varias y en diferentes operaciones. Además, algunas de ellas, perdón, algunas de ellas quedaron en libertad, otros están cumpliendo condena, otros ya lo cumplieron. Y en la medida que estamos reconociendo que esas personas estaban vinculadas a Marcet, ¿ninguna de esos trabajos llevó a una persecución penal acá en Uruguay del propio Marcet? No, porque no hay evidencia que lo vincule. No hay evidencia. Más allá de estos contactos que estamos explicitando acá, de que efectivamente usted llega a Marcet, ¿por qué estaba defendiendo a gente? Por defensas penales con gente con vinculaciones a él. Yo quería saber si existieron de tu parte algún tipo de reflexión, ya sea a nivel técnico o hasta deontológico, a la hora de aceptarse a la defensa de un narcotraficante prófugo y de su familia. Si eso tiene algún peso o se piensa sobre eso. Y a la hora de que nosotros ejercemos nuestro rol como abogados defensores, no cabría el por qué no defenderlo. Nosotros estudiamos, hicimos una carrera... ¿Hay gente que toma el caso y gente que no toma? Por supuesto. Entonces, la reflexión la tienen, digamos. Algunos van para un lado, otros para el otro. Sí, sí, aunque cuál sería un lado o el otro. ¿Hubo un momento en el tránsito de todo este proceso de frenar y decir estoy defendiendo a uno de los narcotraficantes más pesados, por lo pronto, de la región? Estoy haciendo un trabajo profesional para lo que estudié. Me preparé, me sigo formando, considero que soy idóneo y por algo es una relación de confianza entre quien está en juego de su libertad y su abogado defensor. Es un análisis de un proceso en el cual tenemos que estar nosotros. Esa es una mirada bien técnica y está fría de la situación, pero hay elementos bien calientes acá, ¿no? Sí, sí, como todos los que ejercemos de defensas penales en toda la gama de delitos que puedan existir, por supuesto que es algo que no es lindo ni... Sí, tiene esas dificultades el abogado, ¿no? Somos profesionales, nosotros hacemos una tarea profesional para la cual nos preparamos y buscamos que se respeten las garantías, tener nuestra teoría del caso, controvertir los elementos que entendemos que no corresponden de parte de la Fiscalía, porque estamos hablando de un proceso penal donde somos partes las defensas y la Fiscalía. Somos partes en el proceso. Pero habría... Tienen que haber esos contrapesos. ¿Habría algún tipo de caso que usted no tomaría? Depende mucho del cliente, de la relación que tenga con el cliente, de la confianza, de que se respeten las pautas profesionales que yo le pido al cliente. Fuera de eso, no. Tú sabías, en el momento que gestionabas la carta por la que Marcel finalmente pide el pasaporte, ¿sabías que eso le iba a permitir salir? No, no. Es imposible tener la bola de cristal en ese momento. ¿Pero no era un procedimiento que justamente para eso lo pidió? Eso era algo que el abogado de Emiratos Árabes entendía que si lo presentaba en el juzgado iba a colaborar para que se produjera liberación. Sí, digamos... Que además en todo momento era algo que le correspondía. Por la lectura que yo pude hacer de la conversación que había mantenido con Fiorella Prado, vos entendías que esa era la clave, la carta, no necesariamente el pasaporte. La carta era lo que iba a ser clave para la liberación. Yo tenía claro que esa... Pero esa nota sin lo que previamente, la documentación previa que yo le envié, no la podía hacer Fiorella. No la podía hacer. Entonces yo una vez que respaldo mi solicitud con documentos, es que le pido que haga la nota. Me vuelvo a un punto anterior. Porque me queda ahí como la duda. Yo te preguntaba si era lo mismo defender a cualquier cliente, en este caso un narcotraficante, cuando está siendo sometido a la justicia que cuando la está eludiendo. Y vuelvo al mismo punto. ¿En base a qué entendés vos como abogado y en tu contacto con tus colegas paraguayos, que no están dadas las garantías en Paraguay, en la medida que el proceso no está iniciado porque no están las personas que se están imputando? O sea, la observación entiendo que ustedes la tienen sobre la fiscalía y no sobre la justicia. ¿En base a qué vos desconfías del sistema judicial paraguayo en su conjunto cuando todavía no empezó a jugar este partido? Claro. El tema es, primero, que como bien decís, no se puede litigar en rebeldía, que es cuando la persona no está. Segundo, que perfectamente eso se puede dar si en algún momento lo detienen, o a él o a algún integrante de su familia, como pasó con Diego. Va a solicitar enseguida a Paraguay la extradición, como fue lo que ocurrió, y va a alegar además que ese documento es falso, que la nacionalidad brasileña ya la tenía perdida. Todo lo que alegó Paraguay, que en este momento todo eso cayó y cedió lo que nosotros pensábamos que se iba a dar, pero va a ser, eso es en su momento, cuando eso ocurra y haya alguien, ya sea el mismo Sebastián o alguien de su familia en Paraguay, es que se van a presentar todas las pruebas que nosotros entendemos que hay, y tengo conocimiento, pruebas contundentes de corrupción y de varios aspectos donde no se van a respetar las garantías, en este caso contra el propio Sebastián Marcet, que van a ser presentadas en su momento y que no me corresponde, ni estratégicamente es bueno para mi cliente, decirlas ahora y menos en un medio de comunicación. Pero de nuevo, ¿vos confiás en la justicia paraguaya o no confiás en la justicia paraguaya? Por lo que yo, las evidencias que yo tengo, que yo cuento, que las reuniones que he tenido con el colega paraguayo, entiendo que no están dadas las garantías en Paraguay, en esta operación, con los fiscales actuando. La operación, ahí va, es encabezada por la fiscalía. Sí, claro. Que es la que tiene, sí, el rol de acusar, pero no de juzgar. No, no, por supuesto. Y esa es la parte en la cual ustedes no se están sometiendo. Por supuesto. ¿Y así va a seguir? Por el momento va a seguir así. Es decir, no se entrega la familia a la justicia paraguaya, no se entrega tampoco o no hay un acuerdo para que puedan venir acá. Si esa situación se mantiene, Marcet va a seguir profundo por el tiempo que... Los pasos a seguir no me corresponden a mí, ni lo sé. Es una conclusión que se puede sacar de todo lo que nos has explicado. Puede ser esa conclusión. Lo que nosotros buscamos, te repito, que se jugue, que se respeten las garantías del debido proceso. Y bueno, y en su momento, con las cartas arriba de la mesa y en donde se tienen que jugar los partidos es en los juzgados y en fiscalía. Una chiquita más sobre Paraguay. Si ustedes entienden que en Paraguay no están dadas las garantías, ¿dónde sí podrían estar dadas como para que...? En Uruguay. Uruguay es la única clave. Yo hablo de dónde... Y en Uruguay, además, en donde puedo ejercer. Paradójicamente, el juicio que tuvo Marcet, acusado de un homicidio en Uruguay, tiene una enorme cantidad de dudas y arroja una enorme cantidad de... Ha salido en la prensa de irregularidades, justamente. Incluso personas que intervinieron están bajo investigación ahora a ver si intervinieron bien. Exacto, lo sé, lo tengo conocimiento. Y también una de las cosas, uno de los faltantes de esa investigación es la propia declaración de él, que lógicamente no se va a autoincriminar. Entonces, eso habla de que ahí hubieron otras cosas, pero no es algo que él esté atrás, porque si no, no se perdía su declaración. Me quedan un par de dudas, creo que a Leo le queda algo más por preguntar, pero estamos aprendiendo sobre esto, porque es un escenario nuevo para Uruguay en cuanto a la penetración del narcotráfico y además como parte de un enclave regional. ¿Es común que los narcotraficantes tengan varios abogados que van actuando en paralelo y que entre sí no tengan claro que tienen otros abogados haciendo gestiones similares? Con relación a los diferentes países, nosotros tenemos acotado el margen de actuación al territorio. Bueno, pero en este caso había varios abogados uruguayos, estaba Valvia, estaba usted, que estaban actuando en paralelo por lo mismo, no sabían. Y no sabría decirte si es común. Lo que ocurrió acá es que de parte del entorno de Marcet le pidieron algo a un abogado y le pidieron algo a otro abogado. ¿Y las salidas públicas que hizo en su momento Marcet dieron los resultados que ustedes esperaban? Desde mi punto de vista, sí. ¿La negociación para que viniera la familia se cayó? Por el momento está caída. Por el momento está caída. O sea, hay una expectativa de que se revierta. Él dijo varios, mencionó varios aspectos en esa nota que el tiempo le está dando la razón. El senador Sebastián Da Silva hizo unos cuestionamientos a la tarea de los abogados que trabajan para narcotraficantes. Vamos a escucharlo para ver qué opina moratorio. Yo celebro que el fiscal no se coma la pastilla porque no fueron a hablar de los goles de Chen y Morales. Cualquier narcotraficante puede hacer que le pague 5 millones de dólares por una gestión y a partir de ahí el dinero ingresa en el sistema bancario. Lo que hay que preguntarle es el origen de los fondos. ¿De dónde te pagó Alejandro Balbi y Marcet? ¿De dónde le pagó? Menciona a Balbi, pero bueno, también entiendo que le cabe lo que dice Da Silva a propósito de esa discusión de cómo se dan las remuneraciones a los abogados de narcotraficantes cuando están claramente en una situación como la que está Marcet, prófugo de la justicia. ¿Cómo funciona eso profesionalmente? Habría que recordarle al legislador la ley 19.574, la ley integral del abogado de activos, donde en su artículo 12 establece cuáles son los sujetos obligados del sector financiero, en su artículo 13 los sujetos obligados no financieros y dentro de ese artículo no nos encontramos los abogados. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que sos un sujeto obligado a prevenir el abogado de activos, financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva? Una vez que vos te encontrás dentro de eso, sos sujeto obligado, tenés la obligación de solicitar el origen de fondos, hacer una debida diligencia, categorizar a tus clientes. Nosotros no estamos dentro de eso. Pero a su vez no hay elementos que conlleven a que una institución financiera o algo pueda venir a decirnos algo. Si los tiene, tendría que ser el banco o la institución financiera a la que hace referencia que haga el reporte de operación sospechosa que corresponde. Porque son operaciones bancarias entonces las que se hacen para pagar los horarios. Pueden ser operaciones bancarias o no. Pero tú te hiciste esa pregunta de dónde sale la plata con la que te paga Marcet. Pero es con Marcet o con todos los clientes que defendemos lo que hacemos. Con todos, naturalmente con Marcet porque conocemos a qué se dedican. Y no me corresponde. No me corresponde ni con clientes relacionados al narcotráfico ni con clientes que cometen delitos contra la persona física, contra la propiedad. No estamos normativamente dentro de los sujetos obligados y estamos cobrando honorarios por nuestra tarea profesional. La última me van a matar porque tenemos que cerrar. ¿Cuál sería el incentivo de la justicia uruguaya para hacer esta interpretación de que un tratado anterior en el del Mercosur tiene más vigencia que un tratado posterior? Y entonces hacer que la familia de Marcet termine acá en Uruguay, libre de delitos y en definitiva involucrarse en un caso en el que ahora no está llamada necesariamente. ¿Cuál serían los incentivos para que la justicia haga eso? No, el incentivo lo que nosotros buscamos es que son nacionales, son uruguayos. Que pueda haber un acercamiento, que se lo pueda enjuiciar, que pidan por oficio toda la prueba trasladada, que se investigue y que eventualmente pueda darse una entrega, eventualmente, de Sebastián Marcet en su país. Pero esa es la carta de negociación, ¿eso lo manejan cuando se reúnen? No, es la carta, pero estoy, digo, lógicamente es algo que se puede dar. Y si, perdón, y si Marcet se entregara en Uruguay, ¿qué pasaría? En este momento comienza el proceso administrativo, prisión preventiva administrativa, los plazos procesales, que son similares a los de Brasil, y se los tradita a Paraguay. Se los tradita a Paraguay. Bien. Entonces está sobre la mesa la posibilidad de que Marcet se entregue, porque si la maneja su propio abogado como una hipótesis... Lo que pasa es que tú, Nicolás, me preguntaste cuáles serían las intenciones. Lo que está sobre la mesa es que se juzgue a la familia acá en Uruguay. Más allá de esto de... Yo creo personalmente que eso genera una posibilidad en el futuro. Pero personal. Mi lectura es que es lo contrario, que Marcet con la familia liberada de la persecución judicial está más libre para seguir sin entregarse. Esa es una lectura que hago yo. Porque además... La tuya es distinta. La que hago yo es todo lo contrario. La que hago yo es que si lo extraditan a Paraguay, se va a someter a la misma justicia en la que sus abogados no confían. Entonces, ¿cuál sería lo positivo para él? Es muy diferente la situación de él con la de su familia. Muy diferente. Santiago Moratorio, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, hacemos un corte. Hay más desayunos informales por delante.